Con la visita del experto Martín Pérez Gutiérrez, integrante del grupo español CTO, la UNA en Manizales podría consolidar arianzas de intercambios académicos entre estudiantes de ambas instituciones. Estamos abiertos a cualquier tipo de acuerdos que se puede materializar, bien en cuanto al ofrecimiento de becas, bien en cuanto al ofrecimiento de matrículas de nuestros estudios y digamos que eso se lo entregamos nosotros a la universidad para que sea la autoridad universitaria la que gestione ese tipo de ayudas, bien como premios a mejores estudiantes, bien como premios o proyectos de internalización. El grupo de empresas CTO es una institución que trabaja en estudios de la enseñanza de posgrados en campos como medicina, mercadeo, comercio internacional, gerencia financiera, entre otros. La importancia de este tipo de encuentros académicos que se dan entre agentes internacionales y personas de la alta dirección de la universidad es poder llegar a acuerdos mutuos de colaboración y cooperación que cada vez más logren beneficios para nuestros estudiantes e incluso para nuestros docentes. El invitado realizará una charla con la comunidad de la sede para ampliar dudas referentes a cómo realizar y gestionar intercambios con España. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para Agencia de Noticias UN, Fanny Lucía Pedraza.